ya aquí un live live aquí caballero mire la cola que tenemos armada aquí que quieren con el último next next planjaba quien quiere los pañales los pañales aquí un pesquita de chipe como el matador miren las manos muy bien están buenos todos están buenos y aire nada de liga aquí está aquí está aquí está el trío el mejor con el mejor esto va con mi canal caballero dime que hacen ellos acá atrás caballero